¿Qué es más que tres notas? Cuatro notas. Y eso es lo que vamos a ver en este video. ¿Cómo se construyen los acordes de cuatro notas? Antes de empezarlo, dale like y suscríbete al canal. Para construir los acordes de cuatro notas, seguimos la misma lógica que los acordes básicos, que si no viste el video, te lo pongo aquí. Pero simple y sencillo, lo único que hacemos es agarrar una escala agarramos la primera nota, nos brincamos una, agarramos la tercera, nos brincamos otra y agarramos la quinta. Así es como construimos los acordes básicos. Para los acordes de cuatro notas, seguimos esa misma lógica, solo que ahora vamos a hacer un brinco adicional. Pero primero que nada, vamos viendo qué hay detrás de eso. Y lo que hay son las cuatriadas, que si todavía no has checado qué son, también te pongo aquí el video. Entonces vamos empezando construyendo un acorde de séptima mayor con cuatriadas. Para eso vamos a usar la escala de do, que te la pongo aquí. Entonces un acorde de séptima mayor, lo que sabemos es que tiene un intervalo de tercera mayor, luego un intervalo de tercera menor, y terminamos con un intervalo de tercera mayor. Si tenemos la escala de do, a do le agregamos un intervalo de tercera mayor y vamos a llegar a mi. Después un intervalo de tercera menor, y ahí vamos a llegar a sol. Que hasta aquí ya tenemos la triada. Ahí armamos el acorde de do mayor. Pero si le agregamos la última tercera mayor, lo que vamos a obtener es si. Y esa es la séptima nota del acorde. Entonces ya teniendo esas notas, lo que vamos a obtener es esto. El acorde de séptima mayor de do. Que ahorita no importa tanto si es la séptima nota y eso. Lo que importa es que es un intervalo adicional que se le agregó a la triada para convertirlo en cuatriada. Y ese intervalo en este caso fue una tercera mayor adicional. Vamos viendo ahora con un acorde de séptima menor. Ahora la escala que vamos a usar va a ser la escala de do menor para hacer un acorde de séptima menor de do. Te pongo aquí la escala y empezamos. Las cuatriadas de séptima menor lo que llevan son un intervalo de tercera menor, luego un intervalo de tercera mayor, y luego otro intervalo de tercera menor. Si aplicamos esos intervalos en la escala, tomando en cuenta que estamos empezando en do, la primera tercera menor es mi bemol. Después le agregamos la tercera mayor y vamos a llegar a sol, y ahí tenemos el acorde de do menor. Agregándole el último intervalo, lo que vamos a obtener va a ser si bemol. Y esa es nuestra séptima bemol. Pero ahorita no nos importa tanto que sea una séptima bemol. Lo que nos importa es que es un intervalo de tercera menor adicional a la triada. Ya teniendo esas notas que son do, mi bemol, sol y si bemol, nos va a dar esto, que ese es el acorde de do de séptima menor. Y pues esa es la forma de construir acordes de cuatro notas basándonos en las cuatriadas, agarrando intervalos de tercera en intervalos de tercera. ¿Y qué es lo que estábamos haciendo? Pues cuando tú agarras una escala y le aplicas los intervalos de tercera, prácticamente lo que estamos haciendo es brincándonos una nota de la escala en cada paso. Y así es como obtenemos, por ejemplo, do, mi, sol, si, para hacer el acorde de séptima mayor de do. Pero como dije en el video de la construcción de los acordes básicos, es más fácil hacer esto a base de fórmulas. Teniendo las fórmulas, no tenemos que agarrar cada una de las escalas de cada acorde. Simplemente agarramos la escala mayor y aplicamos las fórmulas que hacen al acorde. Y para eso, pues hice esta tabla. Entonces vamos viendo cómo se hacen los diferentes acordes a base de la escala mayor con fórmulas. Vamos a empezar con los acordes mayores. Y el primero es el acorde de séptima mayor. Ese simplemente tú agarras la primera, la tercera, la quinta y la séptima nota de la escala. Después, con los acordes dominantes o los acordes de séptima, lo que haces es agarrar la primera, la tercera y la quinta nota. Y la séptima la hacemos bemol. Con los acordes menores vamos a agarrar la primera, la tercera, la quinta y la séptima. Y vamos a hacer bemoles, la tercera y la séptima. Para los acordes menores de séptima mayor, lo que vamos a hacer es agarrar la primera, la tercera, la quinta y la séptima. Y la tercera es la que vamos a bajar un semitono. Ahora con los acordes disminuidos. Para los disminuidos hay dos tipos, el semidisminuido y el disminuido completo. Con el semidisminuido lo que vamos a hacer es bajar un semitono a la tercera, bajar un semitono la quinta y bajar un semitono la séptima. Con el disminuido completo ahí hacemos lo mismo sólo que la séptima la vamos a bajar dos semitonos en vez de sólo uno. Y por último los acordes aumentados pues sólo hay un tipo de acorde en verdad de cuatro notas. ¿Por qué? Porque si le agregamos a una triada aumentada un intervalo de tercera mayor adicional lo que va a pasar es que vamos a volver a la tónica y eso nos impide tener una cuarta nota. Sólo podemos tener tres. Sin embargo si le agregamos un intervalo de tercera menor al final lo que vamos a obtener es un acorde aumentado de séptima mayor. Y la fórmula para ese acorde es agarrar la primera, la tercera, la quinta y la séptima y la quinta la vamos a subir un semitono o sea ponerle un sostenido. Y así es como funciona la construcción de acordes de cuatro notas. Estos acordes si te pones a probarlos vas a ver que le dan una coloración diferente a los acordes de tres notas. Por ejemplo si tú agarras un acorde menor y le metes la séptima menor lo que va a pasar es que el acorde ya no va a sonar tan tristón. Va a agarrar como... vamos diciendo una emoción así como más relajada. Y lo que te recomiendo es que te pongas a experimentar con los otros cómo suenan cada uno de los acordes básicos cuando les agregas el intervalo adicional. Y pues lo que sigue es que te pongas a hacer música, que te suscribas al canal, que le des like al vídeo y que pongas un comentario en la parte de abajo.